Peto DJ Amo tu cuerpo, tus labios, tus ojos bellos Siento haber tocado otra piel y besado otros labios Siento una pena muy grande que rompe mi corazón Hoy te confieso y declaro que te fui infiel, infiel Dime por qué, por qué amor, si yo entregué mi vida entera No te puedo seguir amando, calla, no quiero seguir hablando Perdónate, no fue tu amor, venga, mejor que arte que puedo hacer Solo deseo que me dejes sola, quiero morir, morir llorando Amo tu cuerpo, tus labios, tus ojos bellos Siento haber tocado otra piel y besado otros labios Siento una pena muy grande que rompe mi corazón Hoy te confieso y declaro que te fui infiel, infiel Dime por qué, por qué amor, si yo entregué mi vida entera No te puedo seguir amando, calla, no quiero seguir hablando Perdónate, no fue tu amor, venga, mejor que arte que puedo hacer Solo deseo que me dejes sola, quiero morir, morir llorando ¡Gracias!